Sí, Healthy Grains es el mayor exportador de superfoods de la región. Somos los mayores exportadores de semillas de chía a nivel mundial. Tenemos una planta industrial de maní. Hacemos lino, hacemos harinas con materia grasa, sin materia grasa, aceites. Y bueno, básicamente hacemos un empaquetamiento de marca blanca para los clientes también en el exterior de Doipax. Y hace varios años que incursionamos en el cannabis industrial no psicoactivo, que es el cáñamo. Ya habíamos hecho una exportación a Estados Unidos hace varios meses en un volumen muy pequeño para hacer así como una especie de degustación para clientes en el mercado norteamericano. Y ahora ya hicimos una exportación de 21 toneladas a Europa con prensión. Correcto. Estamos trabajando también con la agricultura familiar campesina. Eso también marca un poco un hito en toda la región. Hay pocos países que están trabajando en cannabis industrial no psicoactivo. Un poquito Uruguay, un poquito Colombia. Bastante Canadá. Pero ninguno de ellos trabaja con la agricultura familiar campesina. Así que Paraguay también va a ser el primero en poder explotar este rubro con la agricultura familiar campesina. Que eso es muy importante como un impacto social. No solamente para el Paraguay, sino que va a dar un ejemplo para el resto del mundo. Estamos exportando actualmente la nuez descortezada de la semilla del cannabis, que sería como la almendra y corazón. Estamos haciendo también proteínas micronizadas, también aceite de cannabis. Eso es lo que actualmente estamos ya exportando y también ya vendiendo a industrias locales para que puedan utilizar esos insumos para dar un valor agregado a los productos que actualmente ya estén haciendo. Por ejemplo, hay una empresa de cosméticos locales que ya está utilizando el aceite del cannabis. Hay una empresa de té. Hay una empresa de mantequilla de maní que ya está utilizando también estos insumos. Y que creo que en estos días ya iban a estar vendiendo y comercializando en los supermercados y en góndolas locales para posteriores exportaciones que también estarían haciendo. También vamos a estar industrializando lo que es la parte del extracto de cannabinoides, que por ejemplo el CBD, que es uno de los más conocidos, que es un extracto que se saca de los capullos, de las flores. Es un cannabinoide no psicoactivo, considerado un ingrediente del resto del mundo, incluso en la Unión Europea. Ya tenemos la planta de extracción de cannabinoides, estamos esperando un último trámite que nos habilite Dina Visa y con eso Paraguay también ya va a poder empezar a industrializar CBD y otros cannabinoides, incluso para exportar también. Tenemos una lista de contratos que vamos a ir cumpliendo con el correr de las semanas. La próxima semana, el miércoles 4, tenemos un evento que también se les va a estar invitando, se les va a estar acercando la gacetilla de prensa, en donde va a asistir también el presidente de la nación y otras autoridades. En el mismo acto vamos a estar exportando al mercado de Australia y Canadá por primera vez en la historia en toda América que una empresa logra ingresar a estos mercados con cannabis y también vamos a estar haciendo una exportación a Estados Unidos. En el mismo acto entonces se iría a Australia, Canadá y Estados Unidos. Y vamos a estar cargando tres contenedores en el mismo acto, entre aceite, nueces, proteínas y diferentes productos derivados del cannabis. Bueno, lo que es la agricultura familiar campesina, estamos recién empezando, ahora estamos con aproximadamente 90 y algo de familias. Ahí hay que multiplicar siempre por un promedio de cinco personas por familia. Pero ahora es donde vamos a poder crecer en superficie, ya que hemos cumplido todos los procesos y que había establecido el marco legal. Ya estamos exportando con calidad, ya se abrieron los mercados. Ahora es el momento donde tenemos que crecer en cantidad de superficie de hectárea y en productores. Yo creo que se va a poder llegar a miles y miles de familias. Esto a veces, como todo rubro nuevo, comienza un poco lento, pero hay una expectativa de crecimiento impresionante. En el evento del miércoles que viene, que te mencioné, va a venir los directivos y ejecutivos de una empresa norteamericana que se llama Tango Technology, que van a estar haciendo un lanzamiento de una primicia de una sociedad que están haciendo con Healthy Grain para montar una industria de fibras en Paraguay de cáñamo. ¿Eso qué implica? Eso implica que para poder alimentar una industria que va a ser la primera del continente de dicha tecnología, eso implica una superficie muy grande de hectáreas para poder alimentar semejante industria. Entonces, ahí se va a poder pensar en crecer a 20, 30, 40, 50 mil hectáreas, incluso mucho más, en lo cual un porcentaje muy grande de eso va a ser la agricultura familiar campesina.